bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso y hoy traemos las historias perdidas del culto estas historias ocultas entre los vídeos que fueron perturbadoras pero poco escuchadas y qué mejor que traerles experiencias ocurridas en el monte estoy seguro que muchos podemos sentirnos identificados con estas espero que tengan un excelente domingo y disfruten esta recopilación pero no demos más vueltas pónganse cómodos y vayamos con las historias mi nombre es nadie tengo 36 años de edad y lo que describiré a continuación es una experiencia que viví junto a mis compañeros de universidad hace más de 10 años pero que hasta el día de hoy lo recuerdo y me sigue provocando el mismo terror sin duda es el evento que más ha marcado mi vida y por mucho el episodio más aterrador el arrepentimiento se convirtió en una loza difícil de cargar y las pesadillas son recurrentes en mi vida si me preguntan si llevo una vida normal con total seguridad diría que no era el verano del año 2007 recién terminábamos los finales de la universidad y como ya era tradición en nuestro grupo de amigos elegíamos un lugar interesante de manera aleatoria para ir a pasar algunos días acampando estábamos muy emocionados porque por segunda vez desde que inició la tradición no faltaría nadie del grupo y nadie había dejado pendientes quizá porque estábamos cursando el penúltimo curso éramos nueve personas las que asistiríamos y en especial me emocionaba la asistencia de alonso me gustaba desde hace mucho tiempo y pensé que sería una buena oportunidad para avanzar ya que él también venía mostrando cada vez más interés pero era un muchacho bastante dedicado a la escuela y en ocasiones eso lo detenía o al menos de eso sentía yo julio quien era el que tenía más experiencia en excursiones y campamentos era el que nos recomendaba los mejores lugares y nunca nos fallaba siempre sabía de lugares nuevos tranquilos y lejos de todo con increíbles vistas pero seguros por el tema de animales peligrosos cazadores y esas cosas en esta ocasión no fue diferente le dejamos a él la elección del sitio nos comentó que le habían recomendado hace tiempo un lugar que estaba dos horas en carretera y algunos 45 minutos de terracería que llevaba tiempo queriendo ir pero no había encontrado a alguien que se le uniera y pensó que esta sería la oportunidad para conocerlo nos compartió la ubicación para poder enterar a nuestros familiares realmente no entramos mucho en el tema porque de igual manera no conocíamos aún sólo eran números estableciendo coordenadas que más daba pronto llegó el día y partimos muy temprano nos acomodamos en dos camionetas con remolques ya que decidimos llevar cuatro motos iríamos siguiendo a julio quien conocía mejor la ubicación era un día hermoso lleno de sol de verano yo iba emocionada platicando con alonso en la segunda camioneta conducida por sergio pasadas las dos horas y media aproximadamente nos detuvimos al bajar todos nos comentó julio que no descargamos nada que faltaba aún media hora aproximadamente de terracería pero que ahí había una vista interesante que le gustaría capturar además de que probablemente faltaba poco para perder totalmente la señal de los móviles y que consideraba buena idea aprovechar que aún teníamos un poco para avisar a nuestros familiares todo se veía en orden de hecho todo se veía en extremo orden esto lo asimile hasta tiempo después del hermoso sol que nos despidió al salir ya no quedaba rastro estaba muy gris el ambiente pero sin haber rastros de nubes como si se tratase de otra estación del año u otra hora del día era increíble el silencio y la tranquilidad que se sentía lo cual en ese momento fue increíble y relajante no había rastro de ningún animal mucho menos alguna persona estuvimos alrededor de 20 minutos en ese lugar platicamos un poco aprovechamos para tomar algunas frituras de las cajuelas tomamos algunas fotos ya que como nos encontrábamos en altura se formaba un acantilado que regalaba una vista impresionante y por fin decidimos avanzar a donde acamparíamos esos 30 minutos que faltaban se me hicieron los más largos de todo el recorrido se sintieron como si fueran tres horas o hasta más asumí que al ir por terracería y en su vida agregando la impaciencia por llegar habían provocado en mí esa sensación además de que iba muy cómoda con alonso y los demás y no le di mucha importancia los paisajes llegaban a ser muy bonitos aunque no se captaba la presencia de ningún ser vivo ni siquiera de aves o insectos molestos era una tranquilidad tan absoluta que se sentía antinatural y llegaba a abrumar un poco pero no lo percibíamos del todo por la convivencia que teníamos entre nosotros mismos por fin llegamos a donde nos instalaríamos siempre acostumbrábamos a que lo primero que hacíamos era descargar todo y armar las tiendas de campaña pero esta vez todos moríamos de hambre empezamos a atacar lo que tuviéramos a la mano para después pasar a armar las tiendas y la hamaca que julio siempre acostumbraba a montar era un lugar tranquilo y hermoso era una pequeña zona con terreno plano rodeada por algunos altiplanos y una zona buscosa teníamos un lago muy pequeño pero había lago y eso era genial estaba en total silencio y era increíble el eco que se generaba incluso el sonido del agua cuando alguien se sumergía parecíamos estar en otra dimensión pasamos un par de días increíbles juegos carnes cuatrimotos lago fogatas música baile y noches espectaculares en el cielo totalmente estrellado y en calma con alonso todo iba increíble el hecho de tener libre la escuela al parecer le había venido muy bien y conocí a un lado de él que me sorprendió era una persona con muchas metas y ambiciones y un gran sentido de humildad una persona muy centrada y determinada eso hizo que me interesara aún más en él al parecer ambos teníamos metas muy ambiciosas la segunda noche dormimos juntos viendo las estrellas no podía estar mejor acababa de vivir el día más feliz o uno de los días más felices de mi vida jamás me imaginé el giro tan oscuro que nos esperaba al tercer día salimos muy temprano julio alonso verónica pamela y yo en la camioneta con la intención de buscar capturar algunas fotos increíbles ya que nos había platicado julio sobre una caída de agua muy bella más arriba que le habían recomendado pero no nos instalamos allá porque también le recomendaron no hacerlo era más frío por las noches nadie más quiso venir con nosotros la verdad a julio casi le rogamos porque era él quien mejor nos podría ubicar y creo que solo terminó aceptando porque estaba interesado en pamela alonso para ese entonces ya no tenía mucha opción no nos equivocamos encontramos un lugar mágico y conseguimos tomas muy buenas todo era increíble decidimos regresar para empezar a preparar el almuerzo era muy extraño como parecía que sólo nosotros éramos los que emitíamos algún ruido en aquel lugar definitivamente estábamos maravillados y ya habíamos hablado de que aquel sería nuestro lugar secreto para seguir visitando cada año camino de regreso todo cambió sucede que estuvimos batallando para dar parecía como si el camino hubiera desaparecido y estuvimos dando vueltas por una hora en la misma área noté como julio empezaba a ponerse nervioso en un principio no nos habíamos alejado tanto del campamento y la gasolina ya se empezaba a ver consumida sin tener algún avance o señal de acercamiento no teníamos señal pero no era un camino tan difícil de recordar el de regreso nos parecía increíble como no lográbamos dar era risible en un principio nos sentíamos bobos pero se fue convirtiendo en algo preocupante de pronto vimos una brecha que no habíamos notado antes y en medio de nuestra desesperación por sentir que dábamos vueltas la tomamos sin dudar al principio sentimos que se nos hacía familiar y que habíamos encontrado el camino de regreso al campamento se notaba una sensación de alivio nuestras bromas un tanto nerviosas de pronto pasamos por algunas formaciones grandes de piedra que llamaron mucho nuestra atención tenía unas marcas dibujadas por personas hasta en ese momento no habíamos tenido rastro de que otras personas habían estado ahí era obvio que no éramos los primeros pero de haber visto antes aquellas figuras lo recordaríamos el camino se empezó a estrechar y regresar de reversa no era una opción teníamos que encontrar el espacio para dar vuelta al vehículo y regresar mientras seguíamos viendo esos extraños dibujos cada vez más seguido después de unos minutos el camino se volvió a abrir y pensamos que era el momento de poder dar la vuelta pero en la lejanía alcanzamos a ver una figura que no distinguíamos muy bien por la hierba y el sol parecía una persona recargada en un árbol nos extrañó encontrar a alguien ahí pero nos dio algo de alivio pensar que nos podía ayudar a ubicarnos cuando nos acercamos nuestros ojos no daban crédito a lo que estábamos viendo una sensación de escalofrío y asombro nos recorrió el cuerpo pamela y verónica no tardaron en lanzar un órrido al arido de espanto que aturdió impresionantemente por el silencio del lugar yo estaba petrificada alonso estaba gritando que qué era eso y julio sin poder decir nada sólo avanzó cuanto el camino se lo permitió pero alcancé a notar por el espejo sus ojos era una cabra era un macho cabrío de pie con una postura muy humana recargada con su pata frontal como si fuera un brazo humano en un tronco observándonos fijamente su mirada era tan humana pero tan de otro planeta provocaba miedo la naturalidad con que nos veía y nos retaba a la vez cuando logramos dar la vuelta quedé ahora yo del lado cercano a ella y comenzó a lanzar una risa escalofriante era como si una persona con problemas mentales graves y cuerdas vocales de cabra lanzarán un horripilante risa sin intención de cesar los ojos de todos estaban inundados de terror pero también de profunda tristeza como si les acabaran de dar la peor noticia de sus vidas como si les hubieran arrebatado el alma sus muecas cambiaron sus rostros perdieron el color había sido una escena surreal que nos había traumatizado pero había más que eso no lo habíamos imaginado cinco personas que no buscábamos algo parecido lo presenciamos cuando los gritos de mis amigas cesaron y alonso se tranquilizó un poco nadie dijo más una sola palabra al retornar por la misma brecha que nos condujo hasta el mismo infierno casualmente dimos justo enfrente con el camino hacia el campamento yo estaba temblando de miedo pero era extraño como los demás no lo hacían se notaban idos y distantes muy serios pero no dijeron una sola palabra de lo que vimos con los demás hasta parecían puestos de acuerdo para no volver a tocar el tema obviamente esto reprimió mis intenciones de si quería mencionarlo yo quería irme inmediatamente a casa ese día fue terrible tuve pesadillas que eran tan reales que no supe si realmente lo fueron veía a la cabra llegar hasta nuestro campamento y subir a la hamaca de julio y mecerse mientras nos veía y reía esa risa demoniaca que no generaba eco alguno al día siguiente estuve un poco más tranquila pamela verónica julio y alonso seguían distantes serios fríos tal vez el resto no lo notaba tanto porque yo me la pasé más pegada con alonso julio y con pamela pero era evidente su desconcierto ya no fue lo mismo definitivamente me sentía incómoda triste con miedo fuera de lugar se respiraba un ambiente triste y muy pesado partimos hacia nuestras casas y seguimos o tratamos de seguir con nuestras vidas pero lo lamentable apenas venía a menos de un mes de la excursión y a punto de volver a clases julio desapareció al parecer salió a una excursión y no dejó dicho a dónde o con quién pero jamás se volvió a saber nada de él se buscó y se agotaron los recursos todo fue inútil dos meses después de la desaparición de julio encontraron a verónica sin vida en su cuarto con una nota de suicidio o al menos así lo dedujeron debido a que se dice que no era entendible todo lo que redactaba en ella alonso abandonó sus estudios abandonó toda actividad que tenía no tomaba el teléfono no atendía las visitas era casi imposible verlo y cuando se le veía era siempre con la mirada baja sin decir palabra alguna pamela continuó en la universidad lo único que supe es que había terminado bien sus estudios y se encontraba trabajando pero no supe nada más ya que yo elegí cambiar de ciudad aún la veo de vez en cuando en mis sueños meciéndose y riendo apuntándonos a todos la cabra nos condenó esa cabra era el mismo demonio hola me llamo jose garcía y espero tengas el tiempo y la oportunidad de leer mi historia no es una historia tan impactante como otras que has narrado pero puede que te interese esto me ocurrió hace unos años tenía unos 13 o 14 años actualmente tengo 19 y vivo en la ciudad de puebla tengo cuatro años que me mudé junto a mis padres y mi hermano con el fin de estudiar vivíamos en un pueblo que se encuentra en el itzmo de tehuantepec en el estado de oaxaca el pueblo es muy conocido por tener una planta cementera de la famosa marca de la cruz mi abuelo era originario de otro pueblo muy cerca de este en el que crecí y me crié mi abuelo fue campesino empezó criando cerdos y poco a poco fue comprando ganado se hizo de muchas tierras y dinero él ayudaba mucho a la gente regalando terrenos casas dinero incluso llegó a fundar dos escuelas en el pueblo mi abuelo fue una persona maravillosa pero este no es el punto de esta historia como ya dije mi abuelo llegó a tener muchos terrenos los cuales fue vendiendo en el transcurso de su vida ya en su vejez sólo tenía tres que eran los más grandes pero hablaremos especialmente de uno de esos tres terrenos a mi abuelo le dio una embolia cerebral por lo cual mi papá renunció a su trabajo para poder cuidar de él tanto mi mamá mi hermano mayor mi papá y yo cuidábamos de mi abuelo ya que mi papá no tenía trabajo y el dinero empezaba a faltar mi abuelo nos dio un terreno para que comenzáramos un rancho y poder vivir con la cría de animales abro un paréntesis para contarte la historia del terreno que mi abuelo nos prestó y eventualmente nos regaló ese terreno hace muchos años pertenecía a un par de hermanos que como describe mi abuelo eran bandidos se dedicaban a robar ganado dinero entre otras cosas de valor que encontraban este par de hermanos una vez robaron muchos centenarios pero a las personas a las que le robaron eran incluso más peligrosas que ellos por el cual se dieron cuenta y comenzaron a seguir a los dos hermanos ellos fueron a este terreno y enterraron los centenarios sin dejar ubicación de donde lo enterraron días después la familia a quien les habían robado tomaron venganza y les quitaron la vida se rumoreaba que los espíritus de esos hermanos cuidaban el tesoro esas tierras se volvieron malditas y no solo esas tierras sino también los terrenos de al lado e incluso el muy pequeño pueblo que estaba a escasos metros del lugar también se maldijo tiempo después mi abuelo adquirió 20 hectáreas de esas tierras en fin desde el día uno que empezamos a levantar ese rancho nos pasaban cosas extrañas mi padre y yo nos pusimos a construir una galera para criar aves éramos sólo él y yo pasaba que se nos perdían las herramientas con las que estábamos trabajando y después de horas buscándolas aparecían en lugares que ya habíamos buscado y no estaban hasta ahí no pasaba de que se perdían las herramientas y aparecían en otros lados pasó el tiempo y ya teníamos una producción avícola teníamos perros entrenados para que cuidaran el rancho de vez en cuando pagábamos a gente para que se quedaran en las noches a cuidar en lo que nosotros nos íbamos a dormir a nuestra casa que se encontraba en el otro pueblo la persona que luego se quedaba a dormir y cuidar del rancho nos platicaba que luego escuchaba voces pasos escuchaba como si una persona a lo lejos tratara de imitar un aullido los perros se ponían histéricos y ladraban en direcciones en que claramente no se observaba nada también nos comentaba que veía un hombre que lo observaba detrás de un árbol como es de esperarse el señor no aguantó mucho y dejó de ir por ende mi papá y yo tuvimos que ir por las noches a dormir y cuidar aún no construíamos una casa en el rancho así que dormíamos en una palapa en hamacas a mi papá y a mí nunca nos sucedió nada por la noche más que escuchar que nuestros perros se ponían a ladrar pero nada de qué alarmarse ya que habían muchos animalitos y pasaban trabajadores en bicicletas que se dirigían a la fábrica un día encontramos a una gallina herida nos dimos cuenta que los otros pollos le habían picado la herida así que apartamos a la gallina y la criamos aparte pero algo feo se estaba desatando con ese suceso las aves se empezaban a devorar entre ellas había días en los que llegábamos y encontrábamos sólo los huesos frescos de los pollos y lo que más me horrorizaba y asqueaba era que las aves eran blancas y su plumaje estaba cubierto de sangre las aves no le hacían caso al alimento sólo se enfocaban en comerse entre ellas no bebían agua por lo cual emitían un ruido horrible de sed con gripe llamamos a un veterinario y nos dijo que podría ser por dos razones la primera que nos dijo fue que las aves se estresaban por el pequeño espacio pero nosotros sabíamos eso y por ende hicimos una galera grande para más de mil aves lo segundo que comentó que se podía de ver a el alimento que el alimento a veces podía ocasionar que las aves se vuelvan así nos explicó muy a detalle cómo era que es que pudo ocurrir por el alimento pero había un detalle que nosotros sabíamos y era que a nuestras aves aún no les dábamos alimento si no les dábamos sorgo el primer mes las últimas semanas antes de llevarlos al matadero les dábamos alimento especial así que era imposible que sea ocasionado por el alimento nunca encontramos explicación a lo que sucedió a las aves que quedaron vivas que fueron como 15 de 400 antes de que se devoraran entre ellos los llevamos al matadero y se las preparamos a nuestros perros ya que eran 20 perros se dieron un festín con la carne de esas aves caníbales yo me quedé horrorizado por lo que sucedió cuando me quedaba a dormir en el rancho tenía pesadillas soñaba que llegaba y encontraba a todos los animales muertos incluso en mi sueño veía a mis perros ahorcados colgados del cuello en los árboles como si de algo satánico se tratase me despertaba muy angustiado y con mucha sed de esos sueños pasó el tiempo dejamos el negocio de la avicultura y empezamos con la ovinocultura que para los que no saben es la cría de borregos de raza teníamos mucho terreno que no aprovechábamos así que hicimos más galeras y pequeños potreros dentro de él como la zona es muy seca y calurosa teníamos que tener reservas de pasturas para todo el año y en las galeras teníamos borregos machos de raza criolla para engorda esos borregos no salían a pastar a los potreros si no les dábamos de comer en el corral para que no se ejercitaran y se mantuvieran gordos no sé si alguna vez escucharon el rumor que dice que donde haya enterrado un tesoro la tierra empieza a arder con fuego que se origina de la nada ese rumor lo escuché cuando yo ya vivía en puebla todos los años nosotros teníamos un problema y no solo nosotros sino todos los que tenían terrenos ranchos y casas en esa zona porque siempre se originaban incendios de la nada que quemaban toda la pastura de todos inclusive a las personas que tenían terrenos ahí pero vivían en otros pueblos así como mi familia se les morían sus animales quemados por suerte a nosotros nunca nos pasó siempre supimos lidiar con el fuego lo que sí nos pasaba era que jaurías de perros llegaban a matar y devorar a los borregos que teníamos pastando lo aterrador era que pasaba en cuestión de minutos y los perros jamás se dejaban ver no eran perros de vecinos porque también ellos estaban familiarizados con los animales me extrañaba que sucedieran ese tipo de cosas mi papá y mi mamá viajaban dos veces por mes a la ciudad de puebla para tratar a mi abuelo en el hospital ángeles y yo me quedaba al mando del rancho en una de esas veces en las que me quedé al mando del rancho saqué a pastar a las borregas hembras y las dejé ahí pues era un pequeño potrero donde no podían salir me confié y me fui a mi casa a hacer tareas de la escuela porque en el rancho no tenía internet después de dos horas eran como las cinco de la tarde regresé al rancho a encerrar en la galera a las borregas ya estaban en el corral comencé a contarlos había sacado a 60 borregas pero sólo había 59 por cierto no mencioné que me había acompañado un amigo así que fuimos a buscar esa borrega ya se había oscurecido por lo cual fuimos con lámparas y un rifle cargado por si sucedía algún inconveniente fuimos y encontramos ahí mismo a la borrega lo que me resultó extraño porque los borregos necesitan del rebaño para vivir y no les gusta estar solas me extrañó porque los borregos que se quedaban solos siempre se ponían a balar que así se le conoce al sonido que hacen los borregos entonces mi amigo y yo nos llevamos a la borrega cuando íbamos llegando al corral me di cuenta que era un macho inmediatamente le marqué a mi papá para preguntarle si él había puesto un macho con las hembras él me respondió que no y me dijo que probablemente se había colado entre las hembras no se me hizo descabellada la idea al fin y al cabo la raza que principalmente criábamos era la raza dorper que se caracteriza por ser cuerpo blanco y cabeza negra todos eran iguales físicamente y al ser muchos animales pues se pudo haber colado un macho con las hembras terminé de hacer lo que tenía que hacer ya eran las 12 de la noche ese día no me quise dormir en el rancho por lo tanto tomé mi motocicleta y me fui junto a mi amigo nos fuimos a mi casa nos quedamos ahí hasta las 3 de la mañana y después lo fui a dejar a su casa yo regresé a la mía me dormí desperté a las 6 y regresé al rancho cuando llegué empecé con las tareas di de comer a los animales alimenté a mis perros y amarré a los más agresivos los más mansos siempre se quedaban sueltos me percaté de que ya no había agua en los contenedores para los animales le avisé a mi hermano para que fuéramos con las camionetas al río a llenar los tinacos acordamos que iríamos en la tarde mientras me alisté me duché y me fui a la escuela ya en la tarde pasé por mi hermano a su escuela él iba en la prepa y yo en la secundaria las dos escuelas quedaban una al lado de la otra por lo que fue rápido nos dirigimos al rancho sacamos a las borregas hembras a pastar en lo que íbamos al río a llenar las dos camionetas de agua el río quedaba a 15 minutos pero la bomba tardaba como 40 minutos en llenar la bomba tardaba 40 minutos en llenar los tinacos con agua en fin se llenaron los tinacos y nos regresamos nos hicimos como 30 minutos en regresar porque íbamos manejando con carga llegamos al rancho empezamos a descargar el agua ya eran como las 4 de la tarde cuando empezamos a escuchar que los perros comenzaron a ladrar de igual manera los borregos machos que se encontraban en el corral comenzaron a balar desesperadamente de repente uno de los perros que estaba encadenado al lado del corral de los borregos machos comenzó de la nada a convulsionar sus ojos se dilataron hasta hacerse negros completamente dejó de convulsionar y forsigió con la cadena para soltarse hasta que lo consiguió pero de una manera violenta rompió la cadena fue demasiado increíble ver eso porque no era un perro grande sino un perro medianamente pequeño no era de raza era criollo después de que se soltó comenzó a correr de una manera tenebrosa corría de un lado al otro y se golpeaba con las paredes en la cabeza hasta que se la abrió se le veía el cráneo mi hermano y yo le tratábamos de hablar para que dejara de hacer eso inclusive la tratamos de agarrar pero tenía demasiada fuerza que se lastimaba y se nos escapaba y seguía haciendo lo mismo era como un zombi los otros perros no se acercaban sólo ladraban y aullaban a lo lejos estuvo así un buen rato mi hermano y yo solo lo seguíamos para agarrarlo y llevarlo al veterinario pero también lo grabamos para mostrarle cómo se puso después de un rato canelo cayó al suelo pero seguía haciendo como si corriera solamente que estaba tirado mi hermano y yo nos dimos cuenta que el perro había perdido mucha sangre también sacaba espuma por la boca como si de rabia se tratara mi hermano y yo con mucho dolor cargamos la revólver y le disparamos a nuestro perro sin bromear le tuvimos que disparar seis veces en el transcurso de 20 minutos porque el perro no moría incluso pensamos que le estábamos haciendo sufrir más con los disparos mi hermano y yo conocíamos de armas y sabíamos manejarlas a nuestras cortas edades mi papá y mi abuelo siempre nos enseñaron a utilizarlas y a saber la responsabilidad que es llevar una mi padre sabía que mi hermano y yo éramos muy maduros para nuestras edades por eso es que nos dejaba a cargo de todo cuando él y mi abuelo faltaban mi perro después de un rato murió mi hermano y yo entre lágrimas fuimos por las palas y picos para enterrarlo todos los animales seguían alterados los gatos también estaban erizados mirando hacia el corral de los borregos macho de igual forma los demás perros estaban llorando y aullando hacia esa dirección mi hermano y yo nos fuimos a ver lo que sucedía y nos encontramos con una horrible escena todos los borregos estaban arrinconados en una esquina con miedo en el suelo yacían tres cadáveres de borregos con el cráneo partido como si les hubiera explotado nos dimos cuenta que en las paredes había sangre llegamos a la conclusión de que también se habían suicidado por así decirlo de la misma manera que nuestro perro canelo los borregos tienen un cráneo muy duro no me quiero imaginar la fuerza con la que se partieron la cabeza con el muro me di cuenta que de los tres borregos uno era el que el día pasado se había perdido sinceramente yo estaba temblando del miedo mi hermano también estaba asustado porque sabíamos que eso era algo satánico porque justamente era en el mismo corral en el que estaban los pollos caníbales con mucho miedo fuimos por las borregas que anteriormente habíamos sacado a pastar mi hermano y yo estábamos tan asustados para meternos entre el monte y los matorrales así que les comenzamos a silbar para que vinieran hacia nosotros al escuchar el silbido los animales se empezaban a acercar pero cuando faltaban las últimas borregas a lo lejos escuchamos que nos respondieron el silbido mi hermano y yo nos comenzamos a espantar porque de ese lado no había nada de gente por eso con la misma nos llevamos a los borregos que se habían reunido y los llevamos a su corral se habían quedado tres borregas mi hermano me dijo déjalas ahí nada más cierra para que no se vayan a otro lado y vámonos a la casa así lo hicimos rápidamente nos fuimos de ahí a la casa nos fuimos muy rápido en una de las camionetas que casi nos volcamos en una curva que estaba muy cerrada llegamos a nuestra casa nos dirigimos con un tío y les hablamos a otros amigos rápidamente y ya con más gente regresamos al rancho nos dimos cuenta que donde se encontraban aún las tres borregas estaba abierto y ya se encontraban en el corral con las demás borregas también el cadáver del borrego que se había perdido el día anterior ya no estaba solo estaban los otros dos y el cadáver de mi perro dejamos todo para ya no regresar sino hasta el día siguiente pues ese día regresaban mis papás y mi abuelo de puebla echamos a la batea de la camioneta a los borregos muertos y a mi perro y nos los llevamos para nuestra casa ahí comenzamos a destazar a los borregos para ver si podíamos utilizar su carne pero nos dimos cuenta que por dentro la carne estaba de un color negro nos dio mucho asco porque olía muy feo y había gusanos como si la carne ya hubiera tenido muchos días descomponiéndose volvimos a subir todo en la camioneta y lo tiramos muy lejos jamás volvió a pasar algo parecido en el rancho si pasaban cosas extrañas también nos seguían respondiendo los silbidos pero algo así como eso nunca volvió a pasar hasta la fecha me sigue inquietando el saber cómo llegaron las tres borregas hasta el corral también quién se llevó el cadáver del tercer borrego asimismo tengo muchas historias que viví en el rancho sucesos que no he podido darles una explicación sólo quedaron ahí de vez en cuando la recordamos mi hermano y yo y hasta la fecha nos dan ganas de llorar por el miedo que aún nos ocasiona el recordar lo que nos sucedió gracias por haberme leído un saludo espero todos estén bien llevo tiempo escuchando las historias de este canal y sólo puedo decir que escuchar tantas cosas inexplicables hicieron que me animara a contar mi historia y me hicieron reflexionar que a veces creemos que estamos locos por cosas inexplicables que vemos o escuchamos pero no es así te das cuenta que no eres el único todo esto pasó hace cinco años mi familia tiene tradición desde mis bisabuelos el subir a la sierra a cazar venados cuando caen las primeras nevadas normalmente en la familia cuando tenías entre 15 y 16 te dejaban acompañarlos a esos dos días de cacería para mí la idea de ir a matar un animalito silvestre no la concebía en mi cabeza siempre encontré la manera de salvarme de ir con ellos refugiándome en mi mamá cuando cumplí 18 me fui a estudiar a monterrey y pensé que eso de las cacerías jamás tendría que afrontarlo nuevamente en monterrey hice mi vida hasta la fecha terminé mis estudios y aquí tengo mi familia y mi trabajo pero hace cinco años estando en mi trabajo un día me pasaron una llamada de mi madre mi papá y mi abuelo habían muerto en un accidente no saben cómo me derrumbó esa noticia me puse tan mal que me otorgaron una baja temporal en el trabajo para reponerme y resolver todo regresé a arteaga lo que antes era un viaje emocionante ahora era de lo más triste la temporada de nevada se acercaba y los días eran grises todo se prestaba a más tristeza llegué a casa y ya estaban los dos féretros en la casa me derrumbé no paré de llorar casi en una hora mi esposa y mis niñas me abrazaban para consolarme pero no había nada que lo pudiera hacer fueron días muy tristes mi mamá no tenía cabeza para todos los trámites que se tenían que hacer yo aproveché los días de la baja temporal y me ocupé de todo eso junto con mis dos hermanos arreglamos todo el papeleo organizamos el entierro y les dimos el último adiós a esos dos grandes hombres al día siguiente del entierro de papá mi mamá nos reunió para repartirnos cosas personales que mi papá nos había dejado a cada quien ese día fue lo que empezó todo a mí me dejó una camioneta antigua que siempre me había gustado mucho a mi hermano menor le dejó una colección de relojes que eran del abuelo y mi papá y por último a mi hermano mayor le dejó los rifles de él y los del abuelo los que usaban para salir a cazar ese día platicamos mucho con mi mamá recordamos a papá y al abuelo todos se fueron a dormir y sólo nos quedamos nosotros tres acabándonos una botella de whisky estábamos platicando muy bien hasta que mi hermano mayor me empezó a reclamar que nunca quise ir a las cacerías que mi padre siempre tuvo la ilusión de que compartiéramos esa experiencia todos juntos me moleste mucho yo tenía mis razones pero a la vez me sentía culpable por no acompañar ni una sola vez a mi padre y hermanos para no hacerles más cuento después de peleas acordamos hacer una última cacería en nombre de mi padre y mi abuelo era la ocasión perfecta las nevadas estaban empezando hablé con mi esposa y mis hijas tenía que hacer eso por mi padre les pedí que me esperaran sólo esos dos días y regresaríamos a nuestra casa preparamos todas nuestras cosas y nos alistamos para salir de alguna manera le dio un poco de felicidad a mi madre ella en su entendimiento estaba feliz de que al fin le diera una alegría a mi padre desde que salimos de casa yo tenía un presentimiento muy extraño salimos en la camioneta y se la tuve que quedara a mi hermano menor a medio camino porque las piernas no paraban de temblarme estaba teniendo un ataque de nervios leve sin saber el por qué ellos ya se sabían el camino hasta donde podíamos adentrarnos en la sierra y de ahí seguiríamos caminando yo ya había ido a la sierra pero nunca me había adentrado tanto como mis hermanos me sentía tan diminuto era como una inmensidad de montañas infinitas y ese mal pensamiento no me dejaba nos adentramos casi cuatro horas caminando me relajé un poco viendo lo hermoso que se veía el paisaje un poco nevado por la plática con mis hermanos el primer día no cazaban sólo se dedicaban a buscar un buen lugar para acampar yo sólo seguía pensando que ni de juego iba a dispararle a un animal empezamos a buscar un claro para poner las casas de campaña mientras me quedaba atrás podía escuchar como si algo o alguien pisara la nieve pero por más que trataba de divisar algo no veía nada cuando encontramos el lugar perfecto para acampar mis hermanos instalaron todo porque yo no tenía ni idea de qué hacer me ofrecía a buscar leña para la fogata empecé a recolectar ahí cerca en el claro en el que estábamos pero me regañaron porque esa leña estaba húmeda me dijeron que me adentrara en los árboles y pinos para encontrar leña más seca regañado y todo me adentré con algo de miedo porque sabía que en esa zona había pumas osos y no sé qué más animales grandes empecé a juntar leña y claramente escuché un bufido me puse de pie rápido y me quedé quieto tratando de buscar al animal que había hecho ese sonido aún no sabía si correr o quedarme ahí sin moverme se empezó a escuchar el mismo sonido de algo pisando la nieve y les juro que vi una mano extraña saliendo detrás de un árbol mi hermano me gritó acercándose volteé y regresé la vista a ese árbol y sólo escuchamos como si algo corriera pisando la nieve y quebrando ramas le dije a omar mi hermano mayor lo que había visto y él sólo me dijo que estaba bien que seguro los venados estaban cerca pero le insistí que claramente vi una mano rara él me dijo que me estaba sugestionando y que seguro sólo había visto ramas traté de convencerme a mí mismo de esa idea regresamos a las casas de campaña e hicimos la fogata preparamos algo de comer y platicamos un rato sobre nuestro padre y abuelo omar el mayor de cómo le iba con su nuevo negocio cristian el menor de su nueva relación y recordando su salida del closet que la verdad fue algo graciosa eso nos relajó mucho a los tres cuando íbamos a dormir apagamos la fogata para no causar accidentes y nos metimos a nuestras casas de campaña omar nos despertaría temprano para empezar con la cacería caí rendido muy rápido tuve un sueño muy extraño podría decirse que una pesadilla en el claro donde estábamos era como un cañón estábamos rodeados por dos montañas soñé que estaba en la cima de una de ellas miraba abajo y veía nuestro campamento volteaba a ver la montaña de enfrente y había algo también en la cima en el mismo sueño mi vista se acercó de golpe a eso era bueno es que era una cabra un venado algo así estaba parado en sus patas traseras pero sólo eran las piernas arriba era como el cadáver de una persona la cabeza también era como el cráneo de un venado y tenía una cornamenta extraña todo el cuerpo junto con las piernas estaban pudriéndose como si le colgaran pedazos de carne esa cosa estaba viendo nuestro campamento le salía humo o vapor por el frío de pronto volteaba a verme y sentía todo muy pesado soltaba un bufido como el que había escuchado horas antes y de pronto bajaba corriendo hacia nuestro campamento de la nada veía a mis hermanos abajo como buscándome y yo les gritaba pero mis gritos se oían como ahogados cuando esa cosa casi llegaba a ellos desperté de golpe había pasos afuera de mi casa de campaña me asusté como no tienen idea pues aún no reaccionaba bien pero era mi hermano le pregunté qué hacía despierto y me dijo que había ido a orinar mientras lo hacía escuchó algo quebrando las ramas pero no vio a ningún animal y de regreso se acercó a mi casa de campaña porque yo me estaba quejando mucho dormido le dije que se fuera a dormir no le quise decir lo que había soñado y también me quedé dormido por la mañana nos despertó amar desayunamos y no me anime a contarles mi sueño preparamos todo y salimos el pensamiento de saber que iba a matar un animal borró todo lo de la noche anterior nos adentramos a la sierra donde eran más espesos los pinos y árboles había nevado casi toda la noche entre lo blanco de la nieve y los tonos cafés de los árboles yo no lograba distinguir a ningún venado ni nada por el estilo era algo estresante porque íbamos en silencio íbamos un poco separados para abarcar más terreno otra vez escuché las pisadas en la nieve mis hermanos empezaron a avanzar más rápido habían visto algo pero yo seguía escuchando esas pisadas busqué mucho por todos lados y encontré otra vez esa mano sobresaliendo de un árbol pero ahora podía ver más era esa cosa que vi en mis sueños escondido detrás de un árbol acechándonos oí un disparo y salí corriendo detrás de mis hermanos cristian estaba tirado en el suelo omar sólo decía que un venado pero algo me decía que no fue un venado y a la vez no podía ser esa cosa pues yo la había visto más atrás al mismo tiempo cuando cristian regresó en sí estaba como en shock no respondía nada de lo que le preguntábamos convencí a omar de que era hora de regresar a casa regresamos al campamento ya era tarde mientras recogíamos todo cristian seguía en shock y empezamos a escuchar las cosas pisadas en la nieve era como si nos estuvieran rodeando nos colgamos las mochilas y un brazo de cristian cada lado para avanzar más rápido y nos fuimos de ese lugar cuando ya íbamos saliendo cristian no dejaba de voltear hacia atrás y dijo ahí está amarillo volteamos y en la cima de la montaña estaba esa cosa y parada como vigilándonos nos fuimos lo más rápido que pudimos caminamos esas cuatro horas interminables sintiéndonos vigilados hasta que llegamos a la camioneta omar manejó de regreso a la casa llegamos a medianoche acordamos no decir nada de lo que había pasado cristian nos contó lo que pasó esa cosa lo había atacado por sorpresa pero sólo sintió el golpe y vio cómo se alejaba dijo que sentía como si le retumbara la cabeza antes que eso pasara yo les conté lo que había visto y soñado desde que llegamos sacamos demasiadas conclusiones pero nada a ciencia cierta los días de cacería se acabaron yo regresé a monterrey con mi familia hace poco me mandaron a quebec por cosas del trabajo después de una reunión salimos a comer y a tomar algo a un restaurante la conversación llegó al punto de temas sobrenaturales y les conté mi experiencia una persona local que estaba con nosotros en la reunión me dijo que eso había sido un huendigo pero que era raro porque eso sólo se conocía en canadá y partes de eeuu al día de hoy no sea ciencia cierta qué fue lo que vimos pero algo me dice que tuvo que ver con el accidente de papá y mi abuelo muchas gracias por su atención un saludo para todos